Otra vez con lo de la luz, o sea, es que es demasiado blanca esta. Vale, bueno, de noche no puedo, tengo que pillar una luz para grabar aquí en esta casa. La otra, el buen panelito que tengo, lo tengo en la otra casa. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, soy TheWildGamer y bienvenidos a un vídeo del lore de Destiny 2, donde vamos a hablar de Europa, la destinación que llega con Beyond Light, más allá de la luz, y también sus secretos y todo lo que sabemos de la destinación, incluyendo la cripta de Piedra Profunda, donde por cierto, y esto es un dato que no he mencionado en el vídeo, pero vamos a comenzar con él, de entre montones de datos interesantes, y es que Kade fue creado ahí, al igual que el resto de Exos. Vale, y por cierto, hay una historia muy oscura sobre la creación de los Exos que involucra a Clovis Bray, de la que hablaremos, hablaremos también sobre Eramis, montones de datos del lore de distintas cartas de Grimorio, de los sueños de los Exos en Europa, y la cripta de Piedra Profunda, y cosas muy oscuras sobre ese destino. Resumiendo lo de Kade, por cierto, Kade tenía un montón de deudas cuando era humano, tantas, que tuvo que ir a hacer unos favores por Clovis Bray en orden de, bueno, para poder pagar sus deudas, así que se ofreció para el programa Exo, y fue de los primeros en convertirse en Exo, para poder así pagar sus deudas, así que seguramente sepamos más de Kade 6 cuando lleguemos a Europa, eso seguro. Oye, no me vengáis con lo de si va a regresar o no, no lo sé, vale, pero probablemente no. Al menos no de la forma que esperamos, porque nos dejaron claro que 100% no regresará, vale, pero ya sabéis, esperamos que sea de forma espectro, o la versión de Kade a oscura, o al menos flashbacks. Pero esto no va solo de Kade, va de Europa, y hacedme caso, este vídeo os va a molar, vale, ya está dentro. Dicho eso, a la acción. Teo, tía, sí, tengo Twitter para que estéis al tanto de que cómo y cuándo voy a subir un vídeo, para que sepáis si voy a hacer directo, si estoy de fiesta y no voy a ser capaz de subir nada ese día, y para que chequéis memes y otras vainas que me da por tuitear, así que sígueme. Y sí, tengo Insta, donde podéis verme de pies a cabezas, tengo piernas, por si no lo sabíais, también estar al tanto de, depende de qué temas personales que comparto por ahí, también subo algunos vídeos de mi canal secundario ahí, y más, así que chequenlo también, pues. Y sí, si eres de esos que sudan de las otras redes sociales y aún sigue con Facebook, también estoy en Facebook, así que hazte un favor y sígueme, links abajo en la descripción. Por cierto, también hay un servidor de Discord dedicado a Destiny 2, con más de 15.000 miembros de todas las plataformas, que hacen amigos, escuadras, clanes, comparten teorías, memes y mucho más, así que sí, pásate por ahí también. Europa, también llamada Júpiter 2, es una de las lunas galileas en órbita del planeta Júpiter. Se sabe de la influencia de Exi presumiblemente la actividad cabal presentes en esta luna helada. También es la ubicación de la cripta de piedra profunda, y el destino final de una pirámide que voló por delante de la flota de la invasión original de la oscuridad durante su regreso al sistema. La capa exterior de la luna está compuesta principalmente de hielo y una vez sostuvo una próspera colonia humana, que se perdió durante el colapso. Ahora, las ciudades abandonadas, enterradas en el hielo, son todo lo que queda. Una de las leyendas de los 9 afirma que estos, los 9, se originaron en Europa, una luna de Júpiter o quizás en Titán, la luna de Saturno. El hermano Vance también afirmó que Osiris se reunió con los 9 en Europa, pero dijo que no era el momento adecuado. Otro par de datos interesantes sobre qué podemos esperar de ahí, al menos en términos de cosas que saber, ¿sabes? Quizás no encontrarnos a los 9, o a Osiris de vuelta ahí, pero sé saber más sobre estos temas de los que vamos a hablar. Casi tres años después de la conclusión de la Guerra Roja, y después de su largo viaje de regreso al sistema, aparecía una pirámide en órbita sobre Júpiter. Curiosamente, esta pirámide no fue detectada entre las 54 naves que la mente de guerra Rasputin detectó dentro de sus búnkers. Algún tiempo después de la llegada, una sexta pirámide llegó al mundo. Más tarde, Eris Morn y el nómada, que fueron contactados por la desconocida, fueron vistos dirigiéndose hacia Europa para encontrar la nave. Cambiando un poco de tema. A finales de 2013, Europa iba a ser una ubicación importante planificada para el cometa, que eventualmente se convirtió en el rey de los poseídos. Con eso quiero decir que Europa iba a ser originalmente parte del contenido del DLC que terminó siendo el rey de los poseídos, junto con la zona muerte europea. Pausa, o sea, sí, la zona muerte europea también estuvo en desarrollo desde Destiny 1. El área nunca se completó y luego se eliminó de la expansión en marzo de 2014 cuando Bungie decidió concentrarse en el acorazado. Todavía se menciona en el juego, como se señaló anteriormente en las citas de Bans y en el Grimorio. Y por cierto, esperaos porque hay aún muchas más citas de Europa y cosas que no habíamos entendido como Europa hasta ahora que empiezan a encajar más las piezas. Pero cabe destacar esa parte de la historia que Europa lleva en desarrollo desde 2013 y enseguida pasaremos por aún más detalles muy interesantes que he encontrado sobre Europa, incluyendo el nombre de un asalto. Pero ahora, continuando con la historia, en los búnkers de Rasputin, durante la temporada de los dignos, el avance de las pirámides se podía monitorear desde el mapa estelar simple que se ven en los distintos búnkers, usando una matriz de puntos para representar los planetas y lunas del sistema, junto con las pirámides mismas, representando la oscuridad. Por razones desconocidas, probablemente relacionadas con la presencia de la pirámide única y la llegada de Eris y el nómada a la luna, las marcas de Europa son visibles en este gráfico, pero no estaban iluminadas como el resto de las lunas del sistema. Centrándonos en esta pirámide de Europa, Durante el regreso de las pirámides al sistema solar, una sola pirámide se asentó sobre la superficie de Europa, la luna de Júpiter. Al igual que sus contrapartes en otros mundos del sistema solar, esta nave es parte de la flota que atacó al sistema solar muchos años atrás durante el colapso y que está afiliada a la oscuridad de algún modo, o es directamente esa oscuridad. Aparentemente, tiene la clave para desbloquear Estasis, es quien nos está ofreciendo estos nuevos poderes de la oscuridad y será uno de los principales antagonistas de Más Allá de la Luz, junto con Eramis, la robanaves. Así se la llama. Y por cierto, eso es algo que se supone, porque llevamos seis años creyendo que la oscuridad es mala, pero hasta ahora se los ha estado presentando. Y quién sabe, igual es astuta, está jugando con nosotros, pero al menos se está presentando mejor que el viajero que no ha dicho nada y que, ya sabéis, nos resucita en contra de nuestra voluntad, también nos borra la memoria y otras cosas bastante chungas, en términos de algo que se supone que es bueno. Pero, hey, ahí está, en plan, se supone que son malos. Y por cierto, aún queda mucho que revelar de Beyond Light todavía y espero, como muchos otros, en plan, que estamos puestos, independe de qué detalles que hemos visto por ahí, que desvelen el velo, que se supone que es la raza de los enemigos de la oscuridad. En fin, esas son cosas que aún cabe esperar a ver, ¿vale? Creo que hay bastante más cosas muy importantes que aún no nos han revelado, pero, bueno, tengo ganas de que lo hagan por ellos mismos. Continuando con ello. Al igual que sus hermanos, al exterior del casco de la pirámide está cubierto de paneles segmentados que varían en patrón, algunos con líneas verticales y otros con patrones que se asemejan a circuitos. Hablando de la nave, por eso. Al igual que el viajero, las superficies de la pirámide parecen estar compuestas de algún tipo de material similar a una roca, que ocasionalmente tiene una apariencia desigual o cincelada, lo que le da a la nave una calidad casi artesanal. Parece estar más cerca de su contraparte lunar, en tamaño y características, con un exterior más suave y prestino, mientras que es más pequeño en contraste con las pirámides que llegaron meses antes, como la pirámide de Io, que es increíblemente grande, ¿vale? Sin embargo, a diferencia de la pirámide lunar, ésta está iluminada, lo que sugiere que está activa. Eramis, las romanaves, y su facción, aparentemente han abordado o interactuado con esta pirámide de manera que misteriosamente les ha otorgado un nivel de poder sobre la Estasis, el poder de la oscuridad. Está, y por cierto, la Estasis no es hielo, o sea, Bungie, sí, es difícil creerte lo contrario, pero Bungie nos intenta dejar claro que no es hielo, ¿vale? Esta pirámide, por cierto, fue descubierta flotando silenciosamente sobre la superficie de Europa en algún momento después de la llegada de sus naves hermanas meses antes. Interactuó con Eramis, la robanaves de algún modo, dándole una astilla de la oscuridad que se puede ver en el tráiler y que le otorgó el control sobre Estasis, convirtiéndola en la primera caída viviente conocida en tener una conexión directa con la oscuridad y tener poder sobre ella. Ahora hay más que sabemos de Europa, pero ahora vamos a centrarnos en la cripta de piedra profunda. Esta es una subrutina infame que sembró la primera conciencia de los Exo. Quizás la idea de crear Exos no se originó exactamente en Europa, pero ahí es donde comenzaron a desarrollarlos, donde se crearon los Exos. La mayor parte de la información conocida sobre la cripta de piedra profunda proviene de un sueño que experimentaron mucho sexo. En el sueño, una torre se encuentra en una llanura negra. Algunos llegan a la torre en paz, mientras que otros se ven obligados a matar a un ejército de todos los que han encontrado antes. El difunto cazador de la vanguardia, Cade 6, recordaba vagamente convertirse en un Exo en su libro, Libro de la Isla del Tesor, donde registró ir a una luna helada. Y por cierto, ahí también describió algunos encuentros con la... bueno, algo parecido a la oscuridad, aunque también creen que puede tratarse de encelados algunos de los recuerdos aquellos de Cade, ya que hablan... bueno, encelados es una luna helada también. Bien, y por cierto, la teoría de que la cripta de piedra profunda está en encelados, os dije que como que ahora me apoyaba más en Europa porque ya nos han confirmado que está ahí, pues... vuelvo a creer que está en encelados y obviamente nos han confirmado que está en Europa, pero he escuchado alguna teoría eso por ahí, sobre que quizás hay dos criptas de piedra profunda o al menos otra entrada en encelados. Es un tema en el que profundizaremos otro día, si eso, y probablemente sabremos más cuando llegue a Europa, o sea, perdón, con Beyond Light, pero era un detalle que quería comentarnos. Lo de profunda, de la cripta profunda, algunos creen que puede referirse a la oscuridad, porque en inglés de hecho es The Deep Stone Crypt, o sea, es deep, directamente en plan como la profundidad, bueno, eso. Y por cierto, la profundidad, como os digo, se refiere a la oscuridad en algunos casos. Y cripta de piedra podría sugerir, pues eso, que es la oscuridad escondida, ¿vale? Cripta de piedra escondida, muerta o dormida, en piedra o algo similar. En los eventos de la temporada de los dignos, Anna Bray señaló que estaba trabajando con Rasputin para encontrar la ubicación de la cripta de piedra profunda, dado el control que puede ejercer sobre los exos, es desconcertante por qué Rasputin no sabe su ubicación, pero, sabiendo que con Beyond Light regresaremos a la cripta de piedra profunda y de hecho, será escenario de una incursión, es probable que sepamos mucho más sobre todo esto y que Anna Bray y Rasputin, que sabemos que sigue vivo, lideren esa especie de incursión. Ahora, quiero citaros el fragmento de espectro Leyendas de Leyendas y Misterios, y esto, por cierto, viene de Destiny 1, ¿vale? En aquel entonces, y no sé por qué, se refieren a la cripta de piedra profunda como cripta de roca hundida, ¿vale? En fin, esta carta dice, Esta es la torre donde nacimos. No es la torre de la ciudad, sino una torre que soñamos. Esto, por cierto, es el sueño del que estábamos hablando antes. La torre se erige sobre una negra planicie. Tras la torre, hay una muesca en las montañas por donde se pone el sol. Los dientes de la montaña crean formas fractales y la luz que cae al atardecer dibuja figuras sinápticas en el suelo. Normalmente, volvemos al anochecer. El suelo es fértil, es una buena tierra. Soñamos que vamos a la torre, pero eso no quiere decir que sea menos real. Algunos van a la torre en son de paz. Caminan por medio de un campo de mijo dorado con una brisa cálida que sopla sus espaldas. No sé por qué es así, ya que el resto de nosotros nos topamos con un ejército. Pregunta a otros sobre la roca hundida y te hablarán de ese ejército. Te confesarán una verdad y es que para llegar a la torre tenemos que acabar con el ejército. Normalmente, usamos las manos y en algún momento coges un arma. Pregunta de nuevo y si se entusiasman, admitirán que la mayoría no llegamos hasta la torre, excepto una o dos veces. Ninguno de ellos te contará que el ejército está compuesto por todos los que conocemos. La gente con la que trabajamos, la gente a la que nos cruzamos por la calle y a la gente a la que le contamos nuestros sueños, los matamos a todos. Creo que es porque nos diseñaron para matar y esa es la parte de nosotros que no piensa en nada más. A menudo mato a gente que no conozco, pero, como la mayoría de nosotros, creo que alguna vez los conocí, antes de un reinicio u otro, cuando mi mente era más joven y tenía menos cicatrices. Y así es como volvemos a la cripta de roca hundida donde nacimos. Entonces, este es el sueño que tienen como hemos dicho montones de EXO, la mayoría de EXO, por no decir todos los EXO sobre su creación. Y esto, por cierto, levantó teorías sobre que Clovis Bray, que fue quien creó a los EXO en cripta de piedra profunda, quizás utilizaba a los EXO para hacer trabajos sucios. ¿Vale? Es decir, que Clovis Bray se traía trapos sucios entre manos, es decir, estaban haciendo cosas chungas y que, obviamente, no querían que supiera el resto y por eso, de algún modo, parece que como que reiniciaban su memoria en las instalaciones de la cripta. Hay muchas teorías en respecto a eso, pero definitivamente Clovis Bray tiene algunas cosas que explicar y igual que con la historia de la anomalía, del mapa de la anomalía en la luna, se nos cuenta mucho sobre Clovis Bray y sus trapos sucios y el cómo se les va la flapa a veces a la hora de hacer las cosas. Ahora voy a leeros otra carta de Lore que no cita exactamente a Europa como localización, pero la verdad, después de leerla creo que creeréis que es Europa. En fin, dice, hola, gracias por el interés. Grabo esto para la posteridad. Los hechiceros tan atonautas mueren y regresan gracias a su entendimiento. Voy a intentar el mismo proceso para despertar memorias escondidas. Concretamente, voy a disparar unas de partículas cargadas hacia mi cabeza y ver qué sabe. Los exo llevamos vivos mucho tiempo. Quiero saber qué hay dentro. Mi espectro está esperándome para repararme. Adelante. Tres, dos, uno, ciervo, eco, seis, sable, sierra, nueve, serpiente. Caemos hacia el mundo, todos ardiendo. Hay una nave sobre nosotros pero se deshace como una flor en un desteño de aleación y fusión perforada de arriba a abajo. La voz dice, interfaz atmosférica, trayectoria nominal, rápido, dos, tres, estás al otro lado de la ventana. Creo que yo soy la voz. Veo toda la tierra debajo de mí y el cielo del que caemos es negro y sin estrellas. Espectro, dispárame de nuevo. Rápido, cuatro, rampa, cuatro, carraca, tango, ocho, cero. Estamos en el hielo. Es otro lugar y otra época. Hay una intensa aurora que refleja en el hielo, de modo que camino sobre dos fuegos, aunque el de abajo está agrietado y lleno de cadáveres. Tengo y soy un arma. Arriba en el cielo hay un agujero en Júpiter y me desgarra cuando lo miro. Me desgarra. Tiene hambre. Quizá el agujero no está en Júpiter sino en mí. Corona, castillo, candor, cobalto, coral. Espectro, tráeme de vuelta. Espectro, tráeme de vuelta ahora. En fin, esto parece ser un exo tratando de saber más sobre sus orígenes. No estoy del todo seguro, pero esto viene de la carta Exo 2 y es muy interesante. Parece, o sea, en parte me hizo recordar el sueño y que quizás tenía algo que ver con ese sueño. Quería averiguar más sobre sus orígenes. Menciona Júpiter y obviamente habréis notado esa intensa aurora que se refleja en el hielo de modo que camina sobre dos fuegos. O sea, aurora reflejada sobre el hielo y ha mencionado el fuego. Obviamente me ha recordado a Europa, ¿vale? Y esa vaina roja bajo el hielo de Europa. Pero ahí, por ahora vamos a terminar con todo lo que sabemos sobre Europa, ¿vale? Porque más allá de esto son teorías, ¿vale? Y obviamente van a revelar mucho más antes de que se lanza el 11 de noviembre que como no cubriremos aquí en el canal y cuando se ha lanzado preparaos para otro montón de interesante lore aquí en el canal. Si queréis aún más, checad la lista de reproducción de vídeos de lore. Pero dicho eso, decidme qué opináis sobre todo esto y si quizás hay algún otro dato sobre Europa. Como por ejemplo los Ahamkara. Que sí, o sea, una de las historias es que los Ahamkara también se originaron ahí en Europa. Aparte. Al margen de eso, lo único que me queda destacaros es una cosa que os había mencionado que se me estaba olvidando. Es muy rápido. Ahora, esta es una página web de David Candland donde publicó bastante de su trabajo. Esto es, por cierto, anterior al lanzamiento de Destiny. Y aquí vemos el asalto de Europa. La tumba de la estrella de la muerte. Ahora, ya sabemos que habrá un asalto en Europa. Puede que sea este que no os sorprenda, ¿vale? Pero, lo que quiero destacar de esto es básicamente el nombre. La tumba de la estrella de la muerte. Es un nombre interesante. Decidme qué opináis que os hace pensar este nombre abajo en los comentarios. Esto es antes del lanzamiento de Destiny. Aquí tenemos de nuevo lo de Oryx. Definitivamente he pensado en Oryx desde hace la vida. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.